Pues no sé cómo nos ve el público, pero sí, nosotros estamos contentos. No, yo desafortunadamente tuve que editar mis comentarios porque la gente es muy pelada, desde hace mucho los quité y soy muy feliz sin los comentarios. Leo todos los de la gente que me tira buena onda, pero los demás. Marimar Vega y Horacio Pancheri ya no ocultan su amor. Luego de que el actor argentino posteara en sus redes sociales una fotografía en donde se le ve besando a la actriz, acompañado de un emoticón de dos corazones, su amor ya no puede ser negado. Aunque para nadie era un secreto que los actores andaban en el estreno de una serie que ambos protagonizan, el juego de las llaves, confirmaron de una vez por todas su relación, pues ya era inevitable notar que derramaban miel sobre hojuelas. Aunque la actriz no quiso decir cuánto tiempo llevan de relación, eso sí dejó claro que no le importan las críticas destructivas hacia su nueva pareja, e incluso que tanto ella como el actor decidieron bloquear los comentarios que son con el fin de lastimarlos. Pues no sé cómo nos ve el público, pero sí, nosotros estamos contentos. No, yo desafortunadamente tuve que quitar mis comentarios porque la gente es muy pelada, desde hace mucho los quité y soy muy feliz sin los comentarios. Leo todos los de la gente que me tira buena onda, pero los demás. Por su parte, el argentino explicó que se harán cuidadosos con su relación en redes sociales, debido a que sus romances pasados, las redes estuvieron muy presentes y no desean que suceda lo mismo. Por eso nosotros queremos cuidar esta relación, o sea, estamos ahora comunicándolo a ustedes, estamos en el tren. A partir de ahora vamos a estar para nosotros, cuidarlo, porque si abrimos mucho las puertas, pues después se lleva a que la gente pueda opinar de más, entonces preferimos cuidar lo nuestro, ya que venimos de relaciones donde sí se expuso demasiado la relación en nuestras vidas. El día de hoy, 14 de agosto, Marimar celebra su cumpleaños, hecho que el actor celebrará preparándole una rica comida, confesando que espera que pronto la actriz pueda viajar a Argentina para conocer a su familia. A través de las redes, Pancheri posteó una imagen en la que felicita a su novia escribiendo el siguiente mensaje, y un día te conocí y entendí que el amor es diferente. ¡Feliz cumple Marimar! ¡Te amo! Mi familia, ya conoce a mis amigos, claro, a mi niño, mi familia, a mi gente en Argentina, estaría padre que la conozca.